Chile necesita una reforma para mejorar la calidad de la educación, pero la del gobierno está haciendo agua. Y no solo porque el ministro dice un día una cosa y al día siguiente dice otra, sino porque tomó el camino equivocado. ¿Cuáles son los graves errores de la reforma educacional del gobierno? Error 1. Pensar que para tirar para arriba la educación pública hay que echar para abajo la educación particular subvencionada. Lo dijo el ministro con todas sus letras. Quiere quitarle los patines a la educación particular subvencionada. Muy mal pensado. Lo que hay que hacer es ponerle patines a los niños de la educación pública. La educación particular subvencionada es hoy la alternativa preferida de la mayoría de los padres y apoderados. Y estamos hablando de más de 5.000 colegios que atienden a más de 1.800.000 estudiantes. Error 2. Prohibir a los padres aportar a la educación de sus hijos. El financiamiento compartido se justifica para que existan mejores colegios y es necesario que se mantenga mientras la subvención del Estado sea tan baja. Hoy el Estado invierte en cada niño apenas 60.000 pesos al mes. ¿Cuánto debiera invertir? A lo menos 170.000 para mejorar en serio la calidad de la educación. Error 3. Reemplazar los procesos de admisión por una tómbola. Los colegios están obligados por ley a no discriminar a las familias que postulan. Esa obligación debe cumplirse al pie de la letra y el Estado la debe fiscalizar. Pero es un error lo que quiere el gobierno. Que las familias postulen ante el ministerio y no ante el colegio. Y que cuando haya menos cupos que postulantes, se resuelva por sorteo a quien se matricula y a quien no. También es injusto terminar con la admisión por mérito. Así se van a terminar los mejores colegios públicos partiendo por el Instituto Nacional. Y peor aún, se va a terminar con el premio al esfuerzo que debe existir en todo sistema educacional. ¿Y nosotros qué proponemos? Mantener un derecho fundamental. Son los padres y no el Estado quien debe elegir el colegio de sus hijos. Poner en el centro de la reforma a los profesores, mejorando su formación, carrera docente y remuneraciones. Aumentar con la reforma tributaria el financiamiento del Estado a toda la educación. Para que la reforma a la educación funcione, se requiere el aporte de todos, sin colores políticos. De profesores, alumnos, colegios públicos y particulares subvencionados. Necesitamos grandes acuerdos, que todos rememos para el mismo lado. La reforma educacional del gobierno está equivocada. El gobierno tiene que corregir el rumbo. Hagamos las cosas bien. Hagamos la reforma educacional que Chile necesita. ¿Y tú la fuente de la democracia? ¿Qué te Roger has usado?